Yo solté los malos coros y me quité de todos los cueros Nada más pa' no doblarte Escuché que tú me quieres Fue sentir que tú eras mía Aunque al final te lo inventaste Me dijiste que era más mía que tuya Y yo dejando que tú también la fluya No hay forma que todo se reconstruya Al final te saliste con la tuya No te niego que me hiciste sentir cabrón Mientras estaba pero duro poco eso Y ahora los demonios vienen a mi habitación Preguntándome si ya no quiero sexo Prendí flores de la verde porque me dolía no vete Estando débil quería saltarme el proceso Y entre el humo y to' la nota como quiera vi tu cara Porque en eso pudo borrar el primer beso Oh, 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 oh Y eso me borra ese primer beso Yeah, uh, okay Puede que la culpa sea mía Yo te di todo de mí sin saber si tú lo querías De ti yo estaba emperrado como el Mario de Rosalía Pero mis rosas siempre la lía y eran solo fantasías Cuando más pensaba que era mía me mentía En ti tu befe creía en cosas que no veía Pero el que no ve no siente y yo te veía todos los días Saca cuenta y dime quién sentía No te buscaba por necesidad Te busqué porque me dio pa' ti Pero el dolor la que le dio fue a mí Te quería decir que al final No te niego que me hiciste sentir cabrón Mientras estaba pero duro poco eso Y ahora los demonios vienen a mi habitación Preguntándome si ya no quiero sexo Prendí flores de la verde porque me dolía no vete Estando débil quería saltarme el proceso Y entre el humo y to' la nota Como quiera vi tu cara Porque en eso pudo borrar el primer beso Oh, 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 oh De eso me borra ese primer beso Yeah, uh, okay No te preocupes No te preocupes No, oh, oh No, oh Gracias por ver el video.